¿Cómo aprovechar un procesador de textos? ¿Sabés cómo aprovechar al máximo tu procesador de textos? El procesador de textos es una aplicación que se usa para generar, guardar, editar e imprimir documentos escritos. Más allá de cuál elijas, casi todos te ofrecen las mismas prestaciones y herramientas. Lo que hay que saber es que el procesador no se limita a la manipulación del texto. Ofrece muchas otras opciones para enriquecer el documento. Puedes encontrarlas en la barra de menú, que casi siempre está ubicada en la parte superior, o en la barra de herramientas, que está ubicada debajo de la de menús o en los laterales. Una de las opciones más sutiles es la de insertar. Se pueden insertar muchas cosas en el documento. Imágenes, fotos o ilustraciones a las que podés agregar marcos o cambiar el tamaño. Formas básicas prediseñadas a las cuales podés insertarles texto o cambiarles el color. Estas son muy buenas para insertar información condensada, gráficos de barras, columnas o circulares. A estos los podés usar para representar datos de manera sencilla en tu documento. Utilizando la herramienta Ajustar texto, todos los elementos los podés acomodar para acompañar el texto de diferentes maneras. Podés usar tablas para organizar y presentar información y diseñarlas con líneas o celdas de colores que destaquen lo importante. Los hipervínculos te van a permitir relacionar tu documento con elementos externos, como por ejemplo sitios web, pero también con secciones internas que estén dentro del documento. También podés insertar encabezados o notas al pie de página. Esto se usa, por ejemplo, para indicar el nombre del capítulo o la página en la que estás ubicado en el documento. Los procesadores también te permiten diseñar la página. Podés seleccionar el tamaño de hoja, su orientación, vertical o horizontal, establecer márgenes y hasta optar por presentar el texto en columnas. Es clave tener en cuenta el diseño de página en el momento de imprimir, porque de otra manera corres el riesgo de que salgan partes incompletas por estar fuera de margen. Siempre guardá los cambios para no perder el progreso del trabajo por si cerrás el documento por error o se corta la luz. También podés usar la opción Guardar como, que te permitirá guardar el documento como nuevo archivo, cambiarle el nombre o incluso su formato. Investigá, probá y mira bien, porque los procesadores de textos permiten hacer un montón de cosas.